que nos trae toda la información los días jueves. Mauri, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Facu? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Muy bien, igualmente. Extraño a ti igualmente. Bien, bueno, un poquito más ahora, ¿no? Claro. ¿Todo bien? Todo bien, Mauri, con muchas ganas de saber cómo ha sido esta semana en materia política. Tranquila. ¿Tranquila? No, no creo, no creo. Hubo mucho, ¿no? Sí. Hubo mucho, se enojaron, enseguida vamos a tener protagonistas hablando de un enojo que sucedió el jueves de la semana pasada, que algo habíamos hablado, ¿te acuerdas? Bueno, hoy vamos a estar, hoy es un día especial además, porque hay elecciones en la Universidad Nacional de San Juan. Hasta el momento se está desarrollando todo con normalidad. Bien. Obviamente siempre están estas peleas de que había un votante que no tenía que estar, las mesas y demás. Pero hoy estiman que sobre las ocho y media ya vamos a saber quiénes son los dos que van a la otra instancia para la semana próxima. ¿Pero puede haber alguien que se consagre? Yo creo que no, yo creo que no. No. No, porque son cinco los candidatos y recordemos, así cortito le digo, para poder ganar el rectorado tenés que tener el 50% más un voto, digamos. Claro. Y hoy está difícil de que eso suceda, ¿no? Entonces, todo indica que va a haber segunda vuelta. Falta saber los nombres de quiénes van a esa segunda vuelta. Pero bueno, hay indicios de por dónde puede ir esto, ¿no? Hay candidatos que se han movido mucho, mucho y muy bien con sus propuestas, otros quizá no tanto, pero bueno, en definitiva ha habido una buena elección hasta que ocurrió lo que ocurrió. Hace un rato charlaba con alguien que me decía muy poca concurrencia de alumnos, por lo menos, no sé si era en su facultad o era una cuestión generalizada. Recordemos que tiene más importancia el voto de los docentes. Claro. Sí, pero me decían, hay muy poca concurrencia de alumnos, pero bueno, lo cierto también es que falta todavía mucho, hasta las 7 de la tarde se puede votar y obviamente tiempo de sobra hay para esta cuestión, para ir a votar, ¿no? Y los docentes han tenido mucha participación, eso sí me lo decían hace un ratito nada más. Buenísimo. Bueno, Mauri, comenzamos con los rumores de Pasillo. Empezamos con los rumores. Mira, el otro día en Diario Huarpe sacamos una nota donde Nito Falcón, el presidente, Antonio Falcón, el presidente de la Unión Cívica Radical, dijo así, rompiendo todos los esquemas, Marcelo Rego no es referente nuestro, no es el líder natural que tiene el frente con voz y de hecho en las elecciones nacionales lo que vamos a jugar es justamente juntos por el cambio, no el frente con voz. Tras eso hubo un alto dirigente del PRO, ¿sí? Y esto lo puedo decir porque me contaron que se enojó de una manera, llegó a decir, tendríamos que habernos separado de esta gente de la Unión Cívica Radical que encima nos juntan 100 votos. Bueno, se ha armado un cierto revuelo por esto que ha dicho Nito Falcón hace algunos días con nosotros en Diario Huarpe, en relación a justamente a esto de que Orrego no es el líder natural y yo estoy casi seguro que va a haber interna, ¿no? En el frente juntos por el cambio, porque no hay que decir frente con voz, en el frente juntos por el cambio va a haber interna. Enseñamos a estar con quien yo creo que va a ser la candidata y lo vamos a decir también, pero... ¿Le vas a preguntar por Falcón? Obvio, y sí, le vamos a preguntar. Yo lo quiero a Falcón, nunca queremos con él, yo lo quiero. Vos lo querés a Falcón, pero decilo, se la mandó. Sí, se la mandó, pero a lo mejor estará buscando su líder natural de la UCR. Y en teoría el líder natural de la UCR debería ser él, si es el presidente. ¿O no? Sí. Yo creo que son esas frases que vos decís y no sabés si lo que van a generar, bueno, ha generado mucho enojo, mucho malestar, porque claro, del otro lado dicen, pará, nosotros somos los que más sacamos y bueno, nada, quizás Orrego no salió, pero salen los que están al lado, ¿no? A decir lo que piensa Orrego. Bien, aclaramos un poquito, Mauri, el panorama. Esto no tiene que ver con el consenso y chigualasto. No, bueno, consenso y chigualasto es otra fuerza, ¿no? Que tiene, de hecho, se juntó con consenso y chigualasto. Elito Falcón estuvo reunido con dirigentes de la Cruzada Renovadora. Recordemos que Consenso y chigualasto está Cruzada Renovadora, GEM, ADN, algunos bloquistas disidentes y algunos de la Unión Cívica Radical Disidentes. Yo prefiero no decirles ni bloquista ni radicales disidentes, son dirigentes que andan sueltos, porque en realidad no existe el partido disidente. Claro. Pero bueno, eso es lo que sucedió. Me mirás porque voy a decir algo. No, antes que lo digas. Claro, no, 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 me quedo bien tranquilo, no quiero tener tiempo con nadie. Mirá, hoy es 24 de junio. Sí. Estamos a un mes, a un mes de conocer los precandidatos. Recordemos que el cronograma electoral estipula, 14 de julio, la cuestión de las alianzas, dar a conocer el tema de los frentes electorales y 10 días después los candidatos. Bien. Yo hoy me animo a decirte que casi los frentes están armados. Falta saber qué va a pasar con la gente de Juntos por el Cambio, que se va a llamar así, y con Senso y Chivolasto, pero todo lo demás está casi definido. Yo hoy me animo a decirte que las mujeres van a acopar todas las listas de candidatos. Y ya te puedo anticipar. A mí me dijeron que es muy fuerte el rumor que la lista del frente de todos, en un principio, ¿se acuerdan que hablábamos de Allende, de Monti? Y que, bueno, me dicen que está midiendo muy bien, vuelve, ¿no? Yo en algún momento lo puse hace un par de meses en una nota en Diario Huérpe, Alejandra venerando. Ah, mirá, muy bien. Mide bien. Y además es una forma de renovar y darle una muy buena salida, ¿no? Ha tenido algunos cuestionamientos, pero está midiendo bien. Y me parece que hoy podría ser ella o Marisa López, quienes encabecen la lista de diputados nacionales. ¿Y por qué digo que hoy las mujeres van a acopar? Porque aunque no lo ha confirmado nadie, yo sí estoy en condiciones de decir que la lista del bloquismo ya está confirmada. O sea, que va sola. El bloquismo va solo. ¿Va a ir dentro del frente de todos? El bloquismo va... No, va a ir dentro del frente de todos y le va a ser interna al justicialismo. Eso está confirmado. Bueno, la cabeza de lista, la cabeza de lanza, va a ser Laura Dámoli de Bravo. Ah, muy bien. Actual vicepresidenta del espacio que conduce Luis Rueda. Y como vamos a hablar solo de mujeres, no vamos a decir la lista completa, pero que va a tener además dos concejales. De segundo y de tercero. La tercera va a ser una mujer concejal que no es de él, muy conocida, pero que la van a poner para sumar y para que empiece a tener roce. ¿Se puede decir de qué departamento? 60 kilómetros de San Juan. Bien. Bien, es fácil. Depende para qué punto cardíaco. No, bueno, pero hay un departamento. Hachan no está a 60 kilómetros. Claro, no, bueno, pero nos quedamos ahí con... Causete está a 30. Habría que ver dónde hay bloquistas. Sonda está a 12, 13. Y empezar a... Y ahí, bueno, se está enterando. Yo creo que va a ser por ahí, pero Laura Dámoli va a ser esa candidata. Y en el frente de Juntos por el Cambio, yo creo que la candidata va a ser Laura Picón. Perdón, Nancy Picón. Nancy Picón me parece la actual diputada proporcional. Me parece que va a ser quien lidere la lista de ese frente. Muchos decían Susana Lacear. Descarten a Susana Lacear. Ya no está más. No juega más en política. Sí, juega. Pero yo creo que a fin de año asume como senadora nacional. Es la segunda en la lista. Y si esa amenaza de renuncia que viene diciendo hace un tiempo ya el senador Roberto Basualdo, que va a ser si él renuncia... Bueno, la que sigue en la lista es Susana Lacear. ¿Dónde está hoy Lacear? Hoy es empleada del Congreso, digamos. No es que está fuera de la política. Bien. Quizás no está en la política cotidiana, pero sigue trabajando. Y yo creo que va a ser la candidata, va a ser la senadora nacional que va a tener San Juan. Ahora, a fin de año, si es que se cumple esta renuncia que viene amagando hace un tiempo el senador Basualdo. Por eso digo que Nancy Picón tiene el camino libre para ser candidata a diputada nacional. Y se estuvo moviendo bastante. Se viene moviendo bastante, sí. Así que enseguida le vamos a preguntar, además. Claro. Me gustan estas mujeres, me gustan los nombres. Bien, ¿no? La corremos entonces a Fabiola Ubone. Yo hoy la saco, o sea, a Fabiola Ubone. Y además, hay otro frente. ¿Qué pasa con Consenso y Chihualasto? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí está D.N., está la Cruzada Renovadora. Y hay una mujer ahí. Y Nancy Avelín. Claro. Así que me parece que esta elección va a ser... Pero ahí está Dignidad Ciudadana también. Claro, pero Dignidad Ciudadana está en Juntos por el Cambio. Ah, Juntos por el Cambio. ¿Y no irá Federica Mariconda? Y no sé, habría que preguntarle a Federica si, recordemos, fue candidata a vicegobernadora. Hoy está muy bien en la gerencia del SON, la Federica, pero no sé. Pero, bueno, ¿quién dice, no? Puede volver. Yo creo que nunca se van del todo de la política por ahí, pero hoy todo hace pensar que se viene una elección que va a estar copada por mujeres. Muy bien, me gustó. Bien, ¿no? ¿Terminamos los rumores? No, no, tengo un rumor más. Ay, a ver, decime. No sé si vamos a poder escuchar, pero a ver lo escuchemos. ¿Hay un audio o no? Hay un audio, está un videíto. Un videíto, un spot. Que se había filtrado en redes sociales. Sí, había salido en redes sociales. Sí, 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 de un concejal. Del concejal Alfredo Nardi, que hace algunos días, ¿está? Sí, está. Lo escuchamos entonces. Está, está. A ver, propongo. Soy Alfredo Nardi y junto al equipo de bloquistas de Capital lanzamos la campaña Las hojas no son basura, para que entre todos los vecinos y vecinas transformemos nuestros hábitos en acciones saludables. Colócalas en la base de los árboles o en el suelo, retienen la humedad, agrégalas a tu compost y por favor no quemes las hojas, contaminan. Sumate a la campaña Las hojas no son basura. Las hojas no son basura y se ve ahí la estrella del bloquismo. Ahora, me cuentan que el intendente Emilio Baestroqui iba saliendo de la municipalidad y las hojas se prendían fuego de lo enojado que lo había puesto el spot de Alfredo Nardi y decían a muchos, bueno, va a empezar a sacar la cabeza. Claro, lo que pasa es que Alfredo Nardi, yo creo que hay un, te diría, un 99,9% que va a ser candidato a diputado nacional dentro de la lista del bloquismo. Para mí es el segundo de esa lista que recién decíamos de Laura Damoli, va a ir segundo y la verdad que este spot no ha caído muy bien en algunos funcionarios de la capital que se han enojado con esto, se han puesto celosos, pero bueno, es política. Pero ahora te digo, ¿está mal esto? No, no está mal, pero bueno, siempre hay algún enojo, por ahí miren que, además, en esto hay que ser sinceros, es decir, Baestroqui no se tiene que enojar por esto porque hoy es el quinto intendente con mejor imagen del país. Según las encuestas, ¿sí? Según las encuestas yo creo que uno debería enojarse por esto, pero dicen que estaba muy enojado, que no le había caído bien. Es un rumor, ¿no? De lo que andan diciendo por ahí sobre este spot que, bueno, es el que compartíamos con todos ustedes. Tiene un equipo de concejales bastante fuerte. Sí, obvio. No me parece mal que se vayan mostrando uno a uno. A mí es lo particular. Pero además, la política es así. Claro. Todos, imagínate si Aranda se hubiese enojado cuando Baestroqui se mostraba antes. Nadie se tiene que enojar, me parece. Esto es el juego de la política. Pero me decían que sí, que estaban muy enojados por este spot del concejal bloquista Nardi con relación a las hojas. Bueno, tema que seguiremos hablando seguramente en distintos cafés. ¿Por qué no tenerlo a Nardi en algún momento? Por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, ahí queda pendiente. Mauri, pasamos directamente al semáforo. Vamos al semáforo. El verde, ¿no? ¿Cómo vino? Empezamos con el verde. Dale, buena onda. Vamos con el verde. Con el verde está la ministra de Salud, Alejandra Venerando. Muy bien. Un nuevo autobac. Han empezado a vacunar a trabajadores esenciales, a mayores de 40. Ana, esto de la auditoría que ustedes hablaban para controlar que todo esté en orden. Hoy se dio a conocer también que iban a vacunar a embarazadas y a gente que daba la teta. Digo, ha hecho muchas acciones, ha bajado un 40% el tema del contagio en la provincia de San Juan. Y en estos, en un ratito más, se junta el comité COVID. Claro. Y el comité COVID, porque recordemos que hasta mañana están vigentes las nuevas medidas que se tomaron hace un par de días atrás. Y bueno, seguramente va a haber alguna modificación con algunas cuestiones que se van a tomar en relación a esto. Pero digamos que ha repuntado el tema del manejo de la pandemia. La pandemia, el plan de vacunación como que está bien aceitado, más allá de que obviamente dependemos de lo que pase en Nación con la entrega de las vacunas. Hay un nuevo autobac ahí en el Hiperlibertad. Hay uno que se va a habilitar en pocas semanas nada más en el Parque de Chimbas. Esto del tema de la vacunación va sobre rieles, así que el verde de esta semana es para la ministra de Salud, Alejandra Venerando. ¿Este semáforo lo tendrán en gobierno a la hora de otra vez barajar el nombre de Venerando para ocupar el primer puesto de la nómina? Sí, viene bien, viene bien. Yo creo que ha mejorado mucho la gestión, los funcionarios empiezan a hablar, que es lo que tienen que hacer. Así que el verde de esta semana es para Alejandra Venerando, que nosotros la habíamos puesto en amarillo y hoy está en verde. En verde, perfecto. Muy bien, aplausos entonces para Alejandra Venerando. Pasamos acá, un aplauso que se recuperó también del COVID, de su conferencia y todo lo demás. Así que nos alegramos por ella. Puesto número dos, o el verde, el amarillo. El amarillo es esta semana para el vicegobernador Roberto Gattoni. Yo decía que el jueves pasado se había armado un cierto revuelo porque, claro, la oposición se enojó. Salió con los tapones de punta y dijo, hemos presentado algo así como 300, 400 proyectos y solamente nos trataron dos. Se armó un revuelo. ¿Y qué pasó? Bueno, ya enseguida lo vamos a preguntar porque vamos a tener la posibilidad. Hubo un revuelo de la oposición, algunos diputados hablaron con el vicegobernador y empezaron a decir, ¿por qué no nos tratan nuestros proyectos? ¿Qué pasa? Así que, bueno, el amarillo de esta semana, en realidad lo han puesto los diputados de la oposición, es para el vicegobernador Roberto Gattoni. Bueno, hemos querido hablar con el vicegobernador en su momento. Le vamos a preguntar, ¿no? Si es una cuestión de oficialismo-oposición o qué sucede. Lo cierto es que hay un enojo en la oposición porque casi que dijeron, en esto textual, que les cajonean los proyectos de ley. No te lo puedo creer. Y viste que uno lee las órdenes del día. Y claro, y viene un mensaje del Ejecutivo, otro mensaje del Ejecutivo, otro mensaje. Mensaje, mensaje, mensaje. Claro, y vos decís, ¿qué? No presentan proyectos. Entonces sí los presentan. Y no... Bueno, y dicen que no se los tratan. Así que lo han puesto ahí como en amarillo la oposición, no nosotros. Bueno, ojalá que mejore este tema y que pase directamente al verde, el vicegobernador y todos los diputados que representan al pueblo de San Juanino. Pero el rojo, ya me voy agarrando. Es otro diputado. Mirá, el rojo como tu puló, Eduardo Cáceres. Sí, yo otra vez. Habitual ya. Bueno, ha sido denunciado por Paola Miers, la abogada que dice que intentó coimearla para que declare a favor de ella en esta causa que tiene por violencia de género. La verdad que no la viene pasando mal. Yo creo que esa denuncia que se le hizo hace un tiempo al diputado fue el ancla para su carrera política. Recordemos que además, él dijo hace un par de semanas... Mirá, se ha tenido una semana movida. Dijo, la banca le corresponde al PRO. Salió Fabián Martín y nos decía a nosotros, lo dijo en Diario Huarpe también. No, la banca le corresponde a la oposición y en diciembre se pone en juego y la banca no es de nadie. Ha tenido una semana donde lo han cascoteado de varios lados al diputado nacional que creo que está bien solo, salvo Cornejo que lo sigue defendiendo. Me parece que son muy pocos los que hoy quieren tener una foto con Eduardo Cáceres que, bueno, recordemos fue denunciado en los últimos días. Pero además dijo, mirá, mirá lo que dijo, que es una campaña política para sacarlo. Yo creo que ya tiene fecha de vencimiento. Por eso hay rédito de sacarlo ahora. Es el 10 de diciembre, creo que después le va a ser difícil volver obviamente a estar en los primeros planos. Pero bueno, lo cierto es que el rojo de esta semana es para el diputado nacional Eduardo Cáceres. Y como rumor, mirá, esto está todo vinculado. Dicen que el domingo una abogada que le hemos nombrado nosotros acá fue demorada por estar en una fiesta clandestina. Si lo confirmamos, lo vamos a decir.